Hoy hay uno Hoy hay una pelota cerquita de la muy independiente de la de Villanueva Aquí está saliendo la unión de madriquilla, una coche de menines. La última banda huéspeda. Vamos por donde te metas Aquí por los lados del parqueadero del estadio ver el ambiente como esta por acá que acá el ambiente también es bacano con el partido de junio Mejor DJ, vamos a ganar El vecino, el vecino el vecino servicial Atención, atención A todas las vuelan E a todo el plan El tercero No se me da la fuerza No se me da la justicia La policía está cuidando. 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 La policía está cuidando.